Cuatro personas, un adolescente y tres adultos son los receptores de los órganos extraídos a un hombre que perdió la vida en un accidente de tránsito en el municipio de Aguachica. El corazón, el hígado y los riñones ya están en los cuerpos de estas cuatro personas que ahora podrán seguir viviendo tras la donación. Afortunadamente empezamos el año con pie derecho, se hizo el primer rescate de órganos en el 2017 en el departamento y afortunadamente se favorecieron cuatro personas. Los familiares de la víctima del accidente, quien fue trasladado desde Aguachica a Bequitupar con muerte cerebral, dieron la autorización para la extracción de los órganos. Ellos escucharon en el momento que nosotros hicimos la intervención como red de donación y estuvieron anuentes a la donación de los órganos. La extracción de los órganos fue realizada por un equipo especializado de la Fundación Cardiovascular y la Fundación Social Carlos Adida Lule, Foscal de Bucaramanga. Los pacientes favorecidos son un menor de 16 años que recibió el corazón, un joven de 21 años, el hígado y dos adultos de 31 y 36 años quienes recibieron los riñones. Y pues logramos el comedido que era extracción de los órganos y posterior implantación de estos a cuatro personas. A partir del 4 de febrero entra en vigencia la nueva ley de donación de órganos con la que cualquier colombiano se convierte en donador, salvo que haya presentado por escrito la negativa de donar sus órganos.